¿Listo? ¿Puedo ocupar esto? ¿Tontito? Reservios productores, espero que estén de lo mejor. ¿Ya estamos en el día? ¿Cómo están? Espero que estén y se encuentren de lo mejor. Estamos aquí en un invernadero, en donde están teniendo serios problemas de un hongo llamado Fusarium, o más bien que no tuvieron serios problemas de un hongo llamado Fusarium. Y bueno, empresarios productores, aludo a su conciencia, a su crecimiento mental, ¿qué hubiera pasado si el empresario productor de esta unidad de producción hubiera sabido, hubiera tenido en conciencia controles específicos, controles que no lo llevaran a esto? Porque esto es una gran pérdida. Pero no solamente le pasa a él, le pasa a cientos, a cientos y a cientos entre los productores que llegan a ver así sus plantas amarillas y dicen, bueno, hay que seguirle metiendo, hay que seguirle metiendo, la planta sigue viva, y la verdad es que no es verdad. Y además, la planta está completamente muerta, ¿no? Entonces, miren nada más, lo que Fusarium puede llegar a ser. Esto es verdaderamente Fusarium. Fusarium es un hongo sumamente voraz, que acaba con millones y millones de huertas y millones de unidades de producción en todo el mundo, no solamente en México. Fusarium le da más de 80 creativos, Fusarium es responsable de la pérdida de millones y millones de dólares en todo el mundo. Miren nada más, esto es Fusarium, empresarios productores. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el empresario productor tuviera las herramientas suficientes para poder controlarlo y no perder su patrimonio? Porque esto es verdaderamente una pérdida. Y bueno, en conjunto a los ingenieros de... Véngase, Inge, Dieguito. A los ingenieros de Aguilfón, México, la doctora Maribel Ramírez Martínez, aquí el Inge, Dieguito García. ¿Qué tal empezaron estos doctores? ¿Cómo están? Desarrollamos un curso en el cual les compartimos más de 25 soluciones prácticas para el control de esto. De esto que se llama Fusarium, de esto que se llama tristeza, de esto que se llama pérdida incontrolable. Entonces, algunas palabras, Inge, tú que estás dentro del curso, mencionarle a los empresarios productores. Que no quedan la oportunidad de identificar, de combatir y sobre todo de solucionar todos los problemas que nos causan, es importante en lo que es Fusarium. Estamos trabajando con todos los compañeros con el mayor compromiso para brindarles las mejores 5 soluciones en este curso que muy pronto van a poder disfrutar. Bien, muchas gracias. Y para todos aquellos que ya tomaron acción, adquirieron sus boletos nos vemos ahí dentro del curso. Recordarles que es un curso que va a ser internacional, que si tú estás en Perú, que si tú estás en Bolivia, si estás en cualquier parte, lo puedes adquirir. Saludos hasta El Salvador. Dicen, máximo gladiador desde El Salvador. ¿Qué producto usar para controlar el Fusarium? Pues bueno, te vamos a regalar más de 25 soluciones al adquirir este curso que estamos dando en Agrifor México. y bueno, estrenando la gorrita del curso que tiene aquí un chile, este tiene un chilito, y tiene un Atmax, y tiene su sello de Agrifor. Preciosa la gorra. Igual vamos a hacer una rifa de gorras. Así que, pues bueno. Dice Joaquín Robles, nos vemos en el curso. Claro que sí, Joaquín, nos vemos ahí dentro. Y pues bueno, empresarios productores, mencionarles nuevamente que este es sin duda alguna uno de los lugares más tristes que me toca visitar. Cada vez que venimos a ver problemas de este tipo, la verdad es que es sumamente triste. Pero también mencionarles nuevamente que el conocimiento es el mejor fungicida, es el mejor bactericida, es el mejor insecticida, el mejor nematicida. El conocimiento aquí en nuestra cabeza es el que nos va a ayudar a esclarecer cualquier problema. Entonces, creo que antes de decir voy a invertir en una variedad que cueste mil dólares, que cueste lo que quieras, deberías de invertir en conocimiento. Primero que nada. Bueno, pues bueno, les mando un fuerte abrazo empresarios productores y para cerrar el video, todos aquellos que comentan aquí Fusarium en este instante, les vamos a regalar un descuento para que puedan integrarse a este curso. Ya que se está a punto de acabar los días de promoción por lanzamiento, el curso va a subir de precio. Entonces, en estos momentos que comente Fusarium, yo mismo les voy a regalar un descuento para que ustedes para que ustedes puedan estar en este curso antes de que suban los precios del curso, pues bueno, porque se acercan las fechas y el costo es el real, ¿no? tenemos de 999, estén 799 y les vamos a dar un descuento para todos ustedes. Pues bueno, empresarios productores, les mando un fuerte, fuerte abrazo y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México. Comenta Fusarium y yo mismo te voy a regalar un descuento para que entres a este gran curso que hemos hecho con la doctora Maribel Ramírez Martínez. Es una tristeza ver esto, pero la verdad es que yo creo que ya ningún empresario productor debería de vivirlo. Y la síntesis para terminar rápidamente, digo que voy a terminar, siempre digo que voy a terminar, pero la síntesis de este curso es que tú al terminar de ver este curso pequeño pero con muchísima información no vuelvas a padecer de esto porque vas a tener más de 25 soluciones prácticas, probadas, físicas, químicas, biolacionales, orgánicas para que puedas combatir a este tremendo hongo que se llama fusarium y que genera esta fusariosis que acaba por completo con los cultivos. Un abrazo para todos.